Tuve la oportunidad de probar esta cámara, la Streamcam Plus de Logitech, que como su nombre lo dice, es la versión enfocada a los creadores de contenido, especialmente para hacer stream. De hecho, Logitech dice que está optimizada para realizar streams tanto en Streamlabs como en OBS. Y tras haberla probado durante prácticamente un mes, les puedo decir que es una muy buena cámara. No es nada económica, su precio ronda los 100 dólares, alrededor de 2 mil pesos en México, pero la verdad es que sí tiene ciertas ventajitas y la calidad es bastante buena. Cuando desempaquetamos el producto, lo primero que vemos es el frente de la cámara, el cual se ve bastante bien, tiene un muy, muy bonito diseño. Y al sacarlo nos damos cuenta que viene con algunos accesorios que la verdad no me lo esperaba. Bueno, decían en la caja, pero sinceramente no leí nada de la caja antes de abrirlo, pero podemos ver que cuenta con un pequeño tripié y también con una montura extra. ¿Esto para qué se debe? La montura original que tenemos es una montura en L, que es plegable, la cual te presenta cierta facilidad, porque en la puntita tenemos una sección que puede tomar cierto ángulo para colecarlo sobre el monitor. Pero la cámara se puede desprender de esta montura y podemos hacer dos cosas diferentes. Una es podemos cambiar la orientación de la cámara de manera bastante sencilla para grabar en formato horizontal o vertical, lo cual puede resultar bastante conveniente para aquellos que creen contenido para TikTok o algún de ese tipo de plataformas. No vas a batallar absolutamente nada, en simplemente mover la cámara y listo. Pero en este caso, al tener el tripié con una segunda montura, podemos moverlo a cualquier otra posición, lo cual hace que podamos tener bastante más versatilidad para no solo ajustarla por arriba de la televisión. Y que ya venga incluido este pequeño tripié, pues la verdad sí es una ayuda bastante considerable. El diseño de la cámara es bastante bonito. Esta parte frontal es al parecer de tela, la cual se siente bastante bien, se siente muy agradable al tacto. Podemos ver el lente, el cual no es tan grande, pero alrededor del lente vemos esta mica, el cual hace que aparente ser bastante más ancho de lo que verdaderamente es. Y si nosotros deseamos situarlo directamente sobre el monitor, lo único que tenemos que hacer es ajustar esta pequeña base en L y situarlo de manera que quede entre la parte superior y la parte trasera de tu monitor. La verdad es que si tienes la capacidad de, estando en la parte superior, moverlo tanto horizontalmente como verticalmente, tenemos esa facilidad, lo cual lo hace bastante versátil y sinceramente se ve bastante bien. Es una cámara con un diseño bastante bonito y bastante sobrio. Como podemos apreciar, no es la más pequeñita de las cámaras, sí tiene un tamaño considerable, pero lo menos importante de las cámaras es cómo se ven, si no cuál es la calidad de video que estas dan. Así es que aquí les dejo la prueba. Pues esta es la calidad de video de la Logitech Streamcam. La verdad es que creo que está bastante bien. No lo hace absolutamente nada mal, probablemente está por encima de la mayoría de cámaras web. Y principalmente digo esto porque en la habitación hay muy poca iluminación, más que la luz central, que es una lamparita pequeñita. Y no se ve nada mal. Allá atrás podemos ver en esta zona un tanto de ruido, pero eso es porque allá atrás todavía hay menos iluminación y la lámpara obviamente genera ese efecto. Para eso la tonalidad azul. Sin embargo, yo creo que el trabajo no está nada mal. Como una cámara web, la verdad yo creo que se encuentra por encima de la mayoría. Aunque yo creo que la saturación le falta subirle un poquito para dar la calidad o la intensidad correcta. Siento que se ve un poquito más deslavado, pero hay que considerar que esta es la imagen cruda, tal cual viene de la cámara al OBS. No le he movido nada. Si tú entras a la configuración, vas a poder sacarle bastante más jugo, pero lo que quería mostrar era eso directamente. Cuál era la calidad sin moverle absolutamente ningún parámetro. Ahora, esta cámara también cuenta con micrófono incorporado, que ya sabemos que en este tipo de cámaras no vamos a esperar una calidad profesional de audio. Pero a partir de este momento me están escuchando directamente desde el micrófono de la Logitech Streamcam. Está aproximadamente unos 60, 70 centímetros de mí y el audio pues no lo he escuchado evidentemente, pero creo que va a estar bien. Va a cumplir considerando las limitaciones que tiene una cámara web en cuanto a micrófono. Yo creo que con cualquier micrófono de solapa, el más barato que encuentres, va a ser quizás un audio mejor, pero ya tienes la facilidad de poder acceder directamente a tus reuniones, meetings, Zoom, lo que tú quieras, clases virtuales mediante esta cámara, sin necesidad de ningún otro dispositivo. Entonces, yo creo que la calidad está bastante bien. Si pusiéramos aquí alguna lámpara extra, alguna iluminación dedicada para la persona que está hablando, pues mejoraría bastante, pero yo lo quería mostrar en un escenario real. Porque muchas veces te llenas de luces y se ve todo muy bonito, pero en la práctica, ¿cuántas personas están así? Entonces, en un escenario real, esto es lo que estarían mostrando. Pudieras mejorar la imagen mediante configuración, en OVS o en cualquier dispositivo. Cuenta con una calidad de materiales buena, una calidad de imagen buena, quizás un audio bueno. Yo siento que check en todos los aspectos. Pues, ¿qué más les puedo decir, amigos? Es una muy buena cámara. Es muy bonita, pero no es perfecta. ¿Qué es lo que no me gusta? En cuanto a la calidad de la cámara, pues pudiera ser de gustos, la saturación del color se me hace un poquito más pálido o deslavado de lo que me gustaría, pero es algo que se puede corregir en la configuración. Sin embargo, el punto para mí más desagradable o menos agraciado, para decirlo mejor, es que lamentablemente no podemos retirar este cable. Es un cable con terminación USB-C, lo cual es bastante bueno, está bastante moderno en ese aspecto, pero el cable está completamente pegado a la cámara. Entonces, si se te friega el cable, adiós cámara. Hubiese sido bastante más benéfico que hubiera sido conectado mediante algún otro puerto, ya sea USB-A, USB-C, y de esa manera no ibas a tener absolutamente ningún problema porque se te rompe, compras otro y listo, pero aquí sí debemos de tener cuidado. Y aunque las webcams no es para que las estés moviendo de un lado al otro, en este caso, pues la verdad, tuviera sido preferible y si hay que recalcar esto. Desde mi punto de vista, ese es el único pero que yo le pondría a la Logitech Streamcam Plus. El precio, como les dije, no es nada barato, sin embargo, si tú lo que quieres es streamear, probablemente este sea de las mejores opciones que puedes adquirir. Si están interesados en adquirirlo, les voy a dejar el link de este producto en Amazon allá abajo en los comentarios. Así es que, bueno, eso sería todo por este video, amigos. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, déjenlos allá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.